Música Amigas y amigos, resulta extremadamente difícil dar consejos en política o para ponerlo de otra manera, darle consejos a políticos en particular a políticos veteranos curtidos con una larga experiencia en el oficio Sé que cualquier recomendación se la considera por lo general como una iniciativa envenenada para estimular diferencias y dividir A riesgo de que lo que voy a expresar a través de este comentario sea tergiversado me considero obligado por la importancia que doy al tema del diálogo invitar a una reflexión al liderazgo opositor que creo que una vez más está incurriendo en un grave error que el desarrollo de la actual política difícil de precisar por el enredo que la preside lleva al sector a un colosal fracaso pero además conduce al país al abismo Si la oposición rechaza el diálogo la posibilidad de sentarse en torno a una mesa para tratar los problemas álgidos que aquejan a los venezolanos no se necesita tener mucha agudeza para concluir que semejante actitud extrema las tensiones y coloca en el futuro inmediato una peligrosa carga de violencia a la situación ¿Es eso lo que le conviene a la oposición? ¿Es lo que tiene planteado esta? ¿Acaso derrocar a un gobierno constitucional electo por el pueblo es un proyecto político serio? ¿No puede ser que los dirigentes opositores no midan las consecuencias de una política concebida en el marco del revanchismo y con un mensaje con el que se le ofrece al país la absurda panacea de que la ruptura del hilo constitucional representa la solución de los problemas nacionales Eso nadie lo cree en el país Pero la oposición tiene músculo suficiente para provocar la salida de Maduro de Miraflores ¿Cuenta acaso con pueblo para generar un levantamiento popular como algunos predicen? ¿O de fuerza militar suficiente que apoye precisamente el contraste que hoy se observa entre el poder de la oposición y el mensaje apocalíptico que a diario difunde? Es patético y debería, por tanto, llevar a sus líderes a evaluar responsablemente el momento político para ajustar su política a la realidad Es ahí precisamente donde está la razón de ser de mi llamado a la reflexión a ese sector Soy un convencido de la importancia de una oposición seria distante de la aventura en una democracia hasta ahora esa ausencia ha sido perniciosa para todos Pero es la oposición misma la que tiene que proceder a tomar la dirección correcta de respetar a la Constitución y darle un portazo a la tentación de la violencia Es por esa vía racional por donde la oposición puede tener éxito como lo demuestran el 6 de diciembre de 2015 No por el atajo golpista a través del cual siempre ha fracasado La clave está en no dejarse avaisallar por los radicalismos y persistir en la lucha cívica y democrática Una pausa y al regreso converso con Mervi Maldonado Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte Estás viendo José Vicente Hoy Hoy domingo 12 de febrero es el Día de la Juventud Nada más indicado que conversar con un representante de la juventud venezolana Se trata del Ministro para la Juventud y el Deporte Marvin Maldonado Marvin Maldonado nativo del Estado de Mérida aparte de ser Ministro o mejor dicho es Ministro entre otras razones por sus luchas estudiantiles que arrancan de su actividad en Mérida ciudad universitaria fundamental de este país y por actividades que tienen que ver con la juventud del PSUV y todo este proceso político que se está desarrollando en Venezuela Bienvenido Marvin Gracias doctor un honor para nosotros como joven venezolano estar en su programa Bueno, muchas gracias y a mí traerlo a ustedes también aquí darle tribuna este sin duda es un ministerio complejo ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente de eso por supuesto? Claro doctor, por supuesto la importancia que tiene la juventud en nuestro país es preponderante Venezuela es de por sí un país joven y es un país joven no sólo por la cantidad de personas que están en esa edad descomprendida sino porque además hemos asumido una filosofía más allá de que es que la juventud no es nada más una condición de edad una condición de vida una condición de cómo pensar de cómo hacer y sobre todo de cómo sentir cómo cómo dudar por ejemplo de la juventud eterna de nuestro comandante Chávez de nuestro comandante Fidel cómo dudar de su juventud cómo dudar de la juventud que se lleva por dentro siempre Es importante lo que estás diciendo y lo contrato con una opinión de un escritor filósofo español muy famoso Ernesto Zabater quien dice que la vejez es una situación particular pero que la juventud es una moda es una moda la juventud Es una forma de vida es una forma de vida que asumimos de manera permanente obviamente hay algunos estándares internacionales y alguna normativa legal que nos dice cuáles son algunas edades para la juventud sin embargo creemos nosotros que va muchísimo más allá por supuesto quienes están en esas edades o quienes estamos en esas edades pero que va en el accionar diario alguna persona puede tener una edad de esas pero ser muy conservadora o muy limitada o no querer soñar hacer y por supuesto como referencias que le acabo de mencionar con experiencia con años de vida pero que de manera permanente están creando están soñando están haciendo posible esos sueños en realidad a tu juicio cuáles son los retos actualmente de la juventud venezolana mira la juventud venezolana los retos la verdad que primero habría que revisar de dónde ha venido nuestra juventud de dónde ha venido desde toda la historia bueno nuestra juventud desde la propia época de nuestros aborígenes de nuestros pobladores originarios que resistieron un imperio español pasando por movimientos preindependentistas por los movimientos independentistas hace 200 años con nuestra juventud que resistió en el siglo XX con la juventud que estuvo frente a esas dictaduras y frente a esa traición del pacto de punto fijo siempre ha demostrado estar en la primera línea en la primera línea de la construcción de la patria en la construcción del país y esta juventud en el siglo XXI una juventud que ha sido convocada por el comandante Chávez una juventud que sigue siendo convocada por el presidente Nicolás Maduro con una revolución que le ha generado condiciones contrastas contrasta con con esas otras juventudes que eran perseguidas juventudes que eran masacradas asesinadas que no tenían oportunidades y que ahora la revolución bolivariana le brinda una serie de oportunidades para su desarrollo integral y que le dice bueno tiene todas las condiciones para que construya el futuro por eso en los retos de nuestra juventud el principal es seguir construyendo el futuro ¿cómo? bueno formándonos fundamentalmente Venezuela tiene la posibilidad como pocos países en el mundo de decir que más de un tercio de su población está estudiando más de 10 millones de venezolanos y venezolanas pero además de eso con un reto en este momento en esta coyuntura como es el de producir el de superar un modelo dependiente de la renta petrolera que además es un modelo heredado y construir un nuevo modelo económico productivo en la que el presidente pues ha generado una serie de condiciones de herramientas como la agenda económica bolivariana un plan dentro de nuestra constitución dentro del plan de la patria para que con el desarrollo de 15 motores esta fuerza este bono demográfico que vivimos en nuestro país que quiere decir que la mayoría de nuestra población está en las edades económicamente para producir para trabajar bueno desarrolle al máximo con sus capacidades me parece importante lo que estás diciendo porque realmente colocar el aspecto del reto a la juventud solamente mejor dicho colocarle el énfasis únicamente en luchar no es suficiente es muy importante la formación la capacitación y ese es el verdadero desafío hoy en día mundialmente para la juventud ¿no? ahora ¿cómo cómo lograr compatibilizar la lucha cotidiana con el estudio la preparación la formación bueno allí tú eres egresado a la universidad de los Andes correcto eres programador contador público contador público el comandante Chávez recuerdo una de sus alocuciones que le decía a todo el país que la conciencia viene producto dentro de otras cosas del conocimiento y que gracias al conocimiento nosotros podemos seguir defendiendo nuestra independencia nuestra soberanía y expandirnos y por eso es que en ese proceso en el que cada día nuestra población tenga mayores herramientas para formarse y que nuestra población tenga cada día mayores herramientas para profundizar en su conciencia va a poder desarrollar al máximo sus capacidades antes de la llegada a la revolución bolivariana se trataba de despolitizar de sacar a la sociedad del protagonismo en la construcción del país para que algunos pocos sectores tuviesen esa potestad al contrario la revolución bolivariana ha convocado al pueblo todo en este caso particular a la juventud venezolana a formarse para que desarrolle al máximo sus capacidades eso quiere decir que si nosotros hemos venido generando esas condiciones las condiciones tiene entonces las herramientas necesarias nuestro pueblo para seguir liberándose no solo liberarse como lo logramos hace 200 años en la época de la independencia sino además de liberarnos de todas esas ataduras económicas internacionales de un modelo económico decadente en el mundo como es el modelo capitalista que deja sus rémoras en cada uno de nuestros pueblos y por eso es que creemos nosotros que tenemos las condiciones para hacerlo tú eres gobierno eres el ministro para la juventud y el deporte de un gobierno de un proceso revolucionario ¿qué diferencias puede tú establecer entre los gobiernos de la cuarta república en su relación con la juventud que también algunos tuvieron política para la juventud fracasada la mayor parte de ellas pero la intentaron y la política que tú estás obligado a hacer o ejecutar para el gobierno revolucionario bueno ese contraste parte incluso por la concepción filosófica de cómo se ve a la juventud en otrora asumían a la juventud como una generación que llegaron a decirlo incluso públicamente como una generación boba una juventud que era perseguida con marcos jurídicos legales incluso que reprimían a la juventud una ley de vagos y maleantes una recluta obligatoria sin condiciones para que los jóvenes pudiesen estudiar pudiesen trabajar yo quizás soy un poco más chamo pero en la búsqueda en los libros en la historia y el compartir con quienes tuvieron la oportunidad de vivir en esas épocas vemos cómo había una época de oscuridad para la juventud en ese momento al contrario el comandante Chávez asumió a la juventud no como un problema la asumió como una solución y la convocó y además de convocarla la hizo protagonista y además de hacerla protagonista le dio herramientas y buscó que y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro se generen las condiciones para que la juventud tenga salud y se ha venido desarrollando toda una política en esta área donde creemos que así como en esta área en todas como dice el poeta mucho hemos hecho pero el reto principal está en todo lo que tenemos por hacer pero sin lugar a dudas nadie puede negar los avances en materia de salud en educación como ya hablábamos en trabajo en empleo productivo pero también en las demás áreas donde se mueve la juventud en el deporte en la cultura en la recreación por eso es que hay un contraste allí desde el primer momento en lo filosófico cómo se asumía la juventud pero además de eso qué herramientas se le han dado a la juventud en revolución bolivariana podemos decir con mucho orgullo que se ha creado todo un marco legal producto de ese proyecto país el proyecto bolivariano marcado en la constitución aprobada de manera mayoritaria inmensamente por el pueblo venezolano propuesto por nuestro comandante Chávez que ha generado consigo diferentes herramientas como la ley de la juventud la ley del deporte el plan de la patria que le dan ese marco legal pero que además le da otras herramientas como la institucionalidad para la juventud para que la juventud esté al frente en los procesos de dirección como un instituto nacional de la juventud en un primer momento como un ministerio dándole la preponderancia si es el sector que tiene una mayor presencia de nuestra población entonces el comandante Chávez dijo bueno vamos a que también dirije pero no solo allí sino que además le crea una serie de políticas públicas para que nuestros jóvenes puedan expandir sus fuerzas sus capacidades en cada una de las áreas donde nos movemos ¿tú no crees que hay un peligro un riesgo en pretender idealizar el papel de la juventud convertirla en una especie de ícono? no yo creo que bueno primero partimos del debate de las ideas para poder llegar a la concreción y más que idealizar a la juventud creo que es aprovechar al máximo en el buen uso de la palabra o del concepto las capacidades que tiene la juventud si nosotros tenemos un país tan rico como lo es Venezuela por sus riquezas minerales por sus recursos además por sus bellezas por sus paisajes que es el principal centro turístico en el mundo bueno debemos nosotros para proyectarnos como lo soñó Bolívar nuestro libertador para poder generar la mayor suma de felicidad posible para todos bueno aprovechar al máximo esas capacidades que tenemos los jóvenes vamos rápidamente a tocar el tema del deporte en este momento hay una especie de debate subyace una especie de debate que es el deporte de alto rendimiento y la masificación del deporte ¿cómo manejar esos términos? bueno no son contradictorios son más bien complementarios porque creemos nosotros que generando las condiciones para que toda nuestra población pueda estar vinculado al desarrollo del deporte de la actividad física de la educación física va a seguir permitiendo que en primer lugar se generen mejores condiciones de vida más salud más felicidad más paz para nuestro pueblo pero además de eso de identificar los talentos que propiamente se van dando y a su vez entonces en un proceso hacia el alto rendimiento poder desarrollar esas capacidades lo acabamos de ver nosotros venimos a cerrar un ciclo olímpico exitoso Río 2016 donde con mucho orgullo pero más allá de eso con mucho esfuerzo con mucho trabajo con mucha dedicación con mucha inversión con mucha voluntad política del gobierno bolivariano de asumir al deporte como una prioridad de estado se ha tenido la mejor cosecha en juegos olímpicos en juegos paralímpicos en cuanto a medallas en cuanto a diplomas en cuanto a récord entonces eso va de la mano y no es excluyente esa falsa dicotomía de si solo trabajar el alto rendimiento o solo trabajar la masificación creo que la revolución bolivariana la ha comprendido muy bien y ha amalgamado ese trabajo en conjunto entre la masificación para que toda nuestra población esté inmersa en esto pero que además genere las condiciones para el alto rendimiento vamos a hacer una pausa Marvin y al regresar quiero que toquemos un tema de mucha actualidad que es la migración de los jóvenes al exterior que magnitud tiene que proporción tiene como se está estimulando ese fenómeno que respuesta hay que darles ok excelente bueno estás viendo José Vicente hoy Marvin vamos a a tocar el tema de la migración pero antes en la pausa tu hiciste un comentario que me pareció muy interesante sobre este tema de la que estamos tocando al final de la masificación y el deporte de alto rendimiento si allí en el tema del deporte en el plano mundial se mueve también grandes intereses y eso también es importante resaltarlo en lo económico incluso en lo político y por eso es que esa falsa dicotomía que han tratado de crear alguno de esos intereses para salvaguardarse entre ellos la revolución bolivariana las ha dispersado muy bien y ha dicho mira no tiene contradicción el deporte de alto rendimiento con la masificación al contrario nosotros creemos que al tener mayor masificación deportiva vamos a tener muchísimos mayores resultados en alto rendimiento la migración efectivamente hay una migración no se puede negar inducida manipulada como tú quieras calificarla pero existe ¿cómo contrarrestar ese fenómeno? ¿qué hacer? ¿qué está haciendo el gobierno? en primer lugar allí un fenómeno que se presenta pero que no escapa de la realidad mundial un fenómeno que existe podemos ver los casos de migraciones en países europeos en otras latitudes en nuestro planeta podemos revisar también en nuestra propia historia cómo se ha presentado en ciertos momentos este fenómeno que como usted muy bien lo dice pudiera estar influenciado por grandes campañas muchas de ellas abiertas muchas de ellas subliminales para que la juventud migre de nuestro país sin embargo esas grandes campañas habría que llevar a la realidad lo que pudiera estar pasando allí no en primer lugar el propio gobierno bolivariano ofrece facilidades para que nuestra juventud por ejemplo vaya a formarse en el exterior a través de la entrega de becas de recursos de la gran fundación gran mariscal de Ayacucho para que los jóvenes se vayan a formar y ahí hay un segmento importante de jóvenes que obviamente van a estudiar en el exterior regresan a nuestro país otros que por sus razones propias tienen algún deseo de ir a otra latitud como ocurre en el resto del país lo que nosotros consideramos allí es que para que toda nuestra juventud porque la revolución bolivariana ha sido tan bondadosa y tan amplia como debe ser un gobierno responsable de desarrollar las políticas para todos sin ningún nivel de exclusión sin ningún nivel de discriminación sino generando más bien todas las condiciones para que esos jóvenes tengan su decisión y decir bueno estoy en mi patria estoy en mi país tengo posibilidad de salud de estudio de trabajo de esparcimiento o quiero estar en otras latitudes nosotros hemos podido contrastar en cada uno de los barrios en cada comunidad en los liceos en las universidades y la inmensa mayoría de nuestra juventud quiere a Venezuela la inmensa mayoría de nuestra juventud quiere el país la inmensa mayoría de la juventud asume que tenemos dificultades y que las estamos trabajando les hemos dado la cara en primer lugar con el presidente Nicolás Maduro al frente y todo el equipo de trabajo y el pueblo venezolano acompañándolo no ocultando como decía esas heridas sino al contrario identificándolas para sanarlas pero además de eso construyendo las condiciones para que esta juventud siga teniendo esperanza y siga teniendo futuro en el país mira se reportan deterioros en las instalaciones deportivas en el país ¿qué alcance tiene eso realmente? ¿y qué respuesta tiene? sí bueno la revolución bolivariana ha venido creando cada día más espacio para el desarrollo del deporte de la actividad física de nuestra población y bueno producto también de esta guerra económica en la que hemos estado inmersos es de la que mencioné hace un momento algunas heridas van quedando y allí uno de los retos principales para nosotros que es justamente como esas heridas en este caso particular en el tema deportivo en algunas instalaciones curarlas sanarlas el presidente nos ha convocado a ir a la búsqueda del problema no a esconderlo una herida que que se esconde lo que va a generarse más adelante es que se empeore al contrario si la identificamos si la asumimos con seriedad con un plan de trabajo estamos seguros que la vamos a poder curar pero hay una política sí por supuesto allí además de de todo el proceso de activación de canchas que por alguna u otra razón o espacios deportivos o instalaciones deportivas como queramos denominarlo hayan sufrido algún una situación de deterioro o de falta de mantenimiento se ha venido generando una política a través de instalaciones deportivas en un equipo de trabajo nuestro para que podamos atenderles el presidente Nicolás Maduro ha dicho bueno todos los recursos que sean necesarios pero además contrasta con otro elemento que es que justamente en situaciones de grandes dificultades en lo económico la política social en este caso la política deportiva para infraestructuras no se ha detenido y ahí tenemos un proyecto hermoso que el propio presidente diseñó con puño y letra como fueron los gimnasios estos verticales que ahora se han elevado dimensión a grandes bases de emisiones que son de cinco pisos que están distribuidos en el país las canchas de paz para que en cada uno de los sectores más vulnerables tenga acceso al deporte entonces por un lado se van desarrollando infraestructuras nuevas y por otro lado tenemos el reto de no descuidar las que ya están la violencia mete su mano en la juventud manipula estimula a través de la droga y otros mecanismos ¿qué reacción tiene el gobierno? ¿hay una política hacia el sector juvenil del país para cortar esas perversas iniciativas? correcto la violencia es justamente uno de los flagelos del sistema capitalista mundial y por eso es que tiene sus intereses y en un sector tan importante como la juventud le es muy apetecible para que se inocule en cada uno de los sectores frente a ello se ha convocado el fortalecimiento del plan patria segura y dentro de ese plan patria segura seis líneas de trabajo una principal como es el movimiento por la paz y la vida movimiento que convoca a los venezolanos a las venezolanas que estamos seguros y además se ha demostrado así la inmensa mayoría también somos de gran corazón de buen corazón el venezolano de por sí es una persona buena no es una persona que pueda catalogarse como mala y por eso se apela a ese principio principal a ese principio moral del venezolano de buen corazón para que sumemos esfuerzo en función del desarrollo de este gran movimiento que ha convocado a diferentes sectores a los profesores a los artistas a los deportistas que ha convocado a los intelectuales que ha convocado a la organización popular principalmente para que el joven venezolano tenga una alternativa clara con el desarrollo de sus capacidades en cada una de estas áreas que acabo de mencionar y no caiga en un mal camino de esos que están inducidos que tienen intereses económicos de por medio pero que también pudiéramos identificar en muchas oportunidades con intereses políticos de por medio para intentar por esa vía desestabilizar al país aquí no es secreto para nadie como sectores políticos de la derecha lamentablemente han utilizado y además eso ha estado comprobado estas formas o estas malas formas para intentar hacerse de poder en el centro del debate nacional en este momento está el tema del diálogo tú como joven como funcionario público de alto rango ¿cómo asumes ese tema? bueno primero tendríamos que preguntarnos si no es diálogo es que ¿verdad? si no es diálogo es violencia y diferencias tenemos todos desde que nacemos algunos nacemos hombres otros nacen mujeres algunos un poquito más altos otros un poquito más bajitos algunos con una forma de pensar otros con otra y esas diferencias se dirimen a través del diálogo la forma fundamental para comunicarnos para entendernos por eso la juventud venezolana apoya el diálogo apoya esa convocatoria para que las diferencias que de manera permanente se van a a presentar podamos dirimirlas podamos llegar a puntos de encuentro y donde hayan puntos de desencuentro trabajarlos en conjunto para que haya un beneficio para todos por eso es que nosotros lo hemos dicho públicamente bueno si no es el diálogo que es la violencia no yo creo que esa no es la posición que asume el pueblo venezolano no es la posición que asume la juventud sino que asume una posición de ese apoyo que nos permita crecer además como antes Chávez decía que bueno él esperaba que hubiese una oposición de altura una oposición que generara las críticas correspondientes porque no somos perfectos somos seres humanos cometemos errores tenemos debilidades pero que con una dialéctica permanente podemos nosotros superar esos errores superar esas dificultades para qué para generar condiciones para todos y para todas te pregunto en los en los centros estudiantiles en los medios juveniles se han creado escenarios para el diálogo de manera permanente además una figura extraordinaria que a partir del año pasado año de dificultades año de grandes batallas pero también año de grandes victorias se convocó fue el Congreso de la Patria y el Congreso de la Patria ha convocado a todos los sectores sin importar condición social credo religión posición política ideológica sino al contrario el presidente dijo bueno aquí están las manos abiertas para que todo el mundo nos encontremos en el diálogo permanente y allí fundamentalmente aquí existe diálogo en todos los espacios en nuestros liceos existen diálogos en nuestras universidades en nuestros centros de trabajo en nuestras fábricas con los pescadores aquí existe diálogo en el sector deportivo en el sector artístico entonces esa promoción del diálogo es un hecho constante que hace el venezolano por eso es que bueno ante esa convocatoria tiene la inmensa mayoría del apoyo solamente un minúsculo grupo de un sector político de dirigencia se niega por sus aspiraciones electorales políticas mezquinas pero que al contrario de eso está todo un país diciéndole oye aquí rechazamos la violencia y convocamos al diálogo para concluir se está realizando en este mismo momento la tradicional reunión concentración pública en la victoria con motivo del aniversario de esa fecha y también está convocada una marcha de la juventud aquí en Caracas que puedes decir al respecto bueno ahí vemos ya como desde tempranas horas de la mañana la juventud venezolana en todas sus expresiones ha salido a las calles hoy domingo 12 de febrero día de la juventud para conmemorar los 203 años de la batalla de la victoria pero también para ratificar su compromiso su compromiso con el país su compromiso con el futuro y vemos como ya de manera masiva a esta hora tan temprano ya y aunque es día domingo de manera extraordinaria estamos los jóvenes ya a punto de arrancar una marcha que va a recorrer las calles de Caracas pero que también así como en la ciudad capital en el interior del país se ha venido expresando en estos días centrales de la juventud pero que lo hace de manera permanente durante todo el año vamos a llegar al palacio de gobierno vamos a llegar a la casa del pueblo donde hace poco cumplimos 18 años que gracias a nuestro comandante Chávez el pueblo se hizo poder y por eso bueno invitamos a todos nuestros jóvenes los que estamos formándonos los que estamos trabajando los que estamos en el deporte los que estamos en la cultura los que nos recreamos los que amamos este país los que queremos este país a que ahorita en tan pocos minutos ya arrancaremos y llegaremos allí para repito ratificar nuestro compromiso con Venezuela muchas gracias gracias a usted doctor placer una pausa y regresar a los confidenciales estás viendo José Vicente y ahora los confidenciales cuando importantes voceros de la iglesia católica venezolana como viene ocurriendo últimamente discrepan abiertamente del papa francisco y de la política vaticana sobre la situación venezolana como ocurre por ejemplo con el presidente de la conferencia episcopal monseñor padrón o con el muy mediático monseñor ovidio peros morales o el obispo del ara monseñor lópez castillo es evidente que la contradicción tiene que ver con la diferencia de criterios en la relación iglesia gobierno chavista sin duda que esa relación la ha alterado la posición de la cúpula eclesiástica criolla al actuar como un partido político más de oposición en diversas circunstancias en materia de diálogo el papa francisco ha sido muy claro en cuanto al apoyo de la opción pero algunos representantes de la conferencia episcopal en roma actúan constantemente para desdibujar el mensaje de su santidad hay un abismo entre el mensaje de francisco y la conducta del nuncio en caracas con las opiniones vertidas por obispos de la conferencia episcopal que califican el diálogo de intento para distraer y dividir a la oposición y para cerrucharle textualmente lo copio el prestigio a la santa sede en análisis que se realizan sobre los factores que más negativamente influyen en la actitud de la oposición para rechazar el diálogo está en primer término la posición de los obispos que integran la mayoría de la conferencia episcopal venezolana se considera que esa posición es determinante en la línea a seguir es decir que opera como un poderoso instrumento de presión la familia del presidente argentino Mauricio Macri da mucho de qué hablar aparte de las acusaciones que existen en contra del mandatario surgen a cada paso denuncias similares contra otros miembros de la familia por ejemplo el fiscal general de Argentina solicitó a un juez una investigación por lavado de dinero en sociedades offshore creadas por el padre del presidente Franco Macri La campaña presidencial para las elecciones del próximo año 2018 ya comenzó en la MUD Henry Ramos Ayub dio un paso al frente y se desplaza por el interior del país comienzan a aparecer distintivos con su nombre camisetas cachuchas y otros objetos apoyando la candidatura del presidente de la asamblea nacional algunos tienen como lema uno que se hizo famoso en el pasado comillas con AD se vive mejor Ramos Ayub considera que la opción viable para la MUD es la elección general de 2018 y que hay que crear una concurrencia una referencia en la calle forzarla debido a las contradicciones que hay dentro de la MUD ya que el chavismo que no tiene problemas internos en materia candidatural se mueve intensamente por el país y evidencia en las encuestas una importante recuperación otros aspirantes dentro de la MUD están frenados es el caso de Julio Borges quien dice que no es el momento de decidir sobre candidaturas presidenciales y de Capriles Radosky quien está aislado internamente y no cuenta con un aparato propio La diversidad de políticas de la MUD mantiene a este organismo prácticamente paralizado no tiene política en la calle no realiza movilizaciones importantes pese a que las anuncia las tensiones crecen en su cena por la discusión de candidatos a gobernadores y alcaldes a la exclusión de diversos factores y al debilitamiento de la figura de Jesús Torrialba que jugó un papel que cohesionó a los partidos y grupos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 ahora Torrialba es cuestionado y recibe ataques permanentes de parte de Capriles Confidencial al cierre Monitor País Interlaces Confidencial Reporte Ejecutivo Ficha técnica 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 13 al 24 de enero 2017 Resultados Simpatías por los partidos políticos Dígame con cuál partido político simpatiza usted más PSUV 29% Otros partidos del Gran Polo Patriótico 1% Total 30% MUT Unidad 8% Primera Justicia 5% Voluntad Popular 5% Acción Democrática 4% Un Nuevo Tiempo 2% Otros partidos Oposición 2% Total 26% Con ninguno 39% No sabe no responde 5% Total 44% Conclusiones El Partido Socialista Unido de Venezuela sigue siendo la principal fuerza política social y cultural del país y por tanto con capacidad de restaurar los respaldos necesarios para su continuación y fortalecimiento Durante más de 15 años la sociedad venezolana fue profundamente influenciada por el discurso persistente y pedagógico de Hugo Chávez basado en los valores de igualdad inclusión dignificación y participación del pueblo lo que configuró una nueva identidad nacional popular convertida en ideología que todavía prevalece No se ha producido una ruptura entre el proyecto bolivariano como esperanza de emancipación social y las actuales demandas y aspiraciones de la mayoría La oposición podría circunstancialmente beneficiarse del voto castigo pero no ha podido convertirse en una alternativa porque no tiene ni el discurso ni el liderazgo para conducir a la sociedad venezolana en tiempos de crisis ni para garantizar la estabilidad social y política del país Hasta aquí el programa de hoy Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen Televen